La rusa María Sharapova anunció que se retirará del tenis después de 28 años, especialmente por las continuas lesiones que sufrió en los últimos años. La ex número uno del mundo en el ranking de la Asociación Femenil de Tenis recordó que sus primeros acercamientos con el deporte blanco fueron cuando su padre jugaba en Sochi, Rusia. Sharapova reveló su decisión a través de una publicación en una revista estadounidense en la que también habló sobre sus inicios en el circuito y sus experiencias en cada uno de los grandes slams. Durante su carrera profesional registró 645 victorias y ganó 36 títulos entre los que están el Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el de Australia una vez, así como Roland Garros en dos ocasiones. Además, presume la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La debacle de la tenista incluyó una suspensión en 2016 que la Federación Internacional de Tenis la impuso por topaje. Desde entonces, perdió lugares en el ranking de la Asociación Femenil de Tenis y hoy aparece en el puesto 373. En sus redes sociales, Sharapova publicó una fotografía en uno de sus entrenamientos en la infancia. Redactó que el deporte blanco le enseñó el mundo y de lo que es capaz. Voy a seguir empujando, voy a seguir creciendo. Tenis, me despido.